buenos días alegría buenos días al amor buenos días a la vida buenos días señor sol y amaneció el sol muy bonito y buenos días a dios nuestro señor gracias señor por un día más de vida y pues aquí amaneciendo y vamos a empezar a limpiar chicas porque ha sido un fin de semana de flojera y miren qué bonito amaneció el día está haciendo un calorón tremendo 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 y aquí yo ando mando arreglada ando lista para trabajar voy a hacer lo que pueda chicas porque a mí no me gusta estar pues ahí nomás quejándome que me duele la mano y no no es justo tengo que darle 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 y por eso me voy a poner esto porque hoy es día de hacer qué hacer yo no puedo estar sentada ya lo tuve dos días la mano sin moverla ahora le voy a hablar al doctor a ver qué qué va a pasar con mi mano qué pasa qué pasa porque cuando chicas no puedo ni peinar por eso ando con mi colita con mi colita posolera y ahorita nomás me puse esto para andar cómoda libre y pues voy a empezar chicas ahora les voy a traer haciendo qué hacer miren qué amica hay no ni para qué enseño eso tengo que arreglar todo este cochinero chicas porque llego me quito los aretes y ahorita voy a arreglar todo esto porque está todo que nada más llego pongo y órale miren aquí aretes que llego quito me los pongo ahí y digo luego los voy a guardar y miren ya como tengo aquí y a lo mejor me dan ganas de ponerle unos palitos aquí para que siga deteniendo todo lo que me voy quitando durante las semanas y pues no justo no es justo chicas y miren miren todos mis perfumes chicas yo tengo ay no sé así como muchas que nos gustan los zapatos este la ropa yo tengo como se dice tengo ese delirio por los perfumes chicas miren mis perfumes los voy a limpiar y mis perfumes favoritos son los coco chalén chicas miren tengo aquí uno dos tres cuatro cinco creo que seis y los demás pues son de diferentes pero yo depende como está mi estado de ánimo es que yo me pongo mi perfume y también depende el clima así que ahorita me voy a poner a limpiarlos organizarlos porque están todos polviados y miren acá tengo la la invitación miren donde la puse en esta manita la invitación de los de las quinceañeras y la de los su existen porque es quinceañera y su existen este de mi amiga así que ahí está lista lista que no se me va a olvidar verdad y aquí chicas déjenme les digo déjenme les digo la verdad miren aquí tenía yo julio verdad que ya estamos en agosto el puntito rojo es que iba haciendo mi dieta queta pero pues la hice dieta de que te tomas tacos tortas burritos bueno yo iba poniendo burritos pero miren hasta ahí llegué chicas no la aguanté porque pues no es muy difícil chicas pero tengo la esperanza de un día seguirla así que aquí aquí tengo mi almanaque que siempre voy poniendo lo que yo lo que yo este voy haciendo pero tengo que poner el mes de agosto porque el mes de julio ya se perdió así que chicas acompáñenme a hacer que hacer ok porque ahora los voy a traer de que hacer osas corre y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, chicas, aquí me voy a traer a limpiar uno por uno de mis perfumes. Para que se vean bonitos. Me da alergia luego el polvo. Así que... Este es aceite. Lo voy a poner acá, si no se me va a tirar. De todos mis perfumes, este es mi preferido. Se puede notar porque miren, ya me lo acabé. Este es el Coco Chanel Madame Moselle. Me encanta. Me encanta que ya me lo acabé. Y el que sigue es este que me encanta también. Este. Este es el Coco Chanel del Chance. Huele riquísimo, chicas. Se los recomiendo, eh. Con este nunca pasas desapercibida. Se los voy a mostrar para que sepan mis perfumes que tengo. Este es de... Alur de... También es de Coco Chanel. Ajá. Miren. Huele bien rico también. Y este es el... Coco Chanel Paris. Que huele riquísimo. Riquísimo, riquísimo. Este es... El Coco Chanel... El Madame Moselle, pero el intenso. Es... Lo sacaron diferente. Es el que sigue del Madame Moselle. Me gusta más el Madame Moselle. Este. Me gusta, pero no tanto como el otro. Este es el... Coco Chanel número 5, pero el que no es el clásico. Es el que sigue. Coco Chanel número 5. El que sigue. Déjenlo limpio. Miren. Ajá. Este es el Coco Chanel, el Gabriel. Este me gusta para tiempo de frío, chicas. Porque tiene un toquecito dulce. Y los perfumes dulces siempre se llevan mejor en tiempo de frío. Y se ve que casi no mucho lo uso. Pues no, no me ha llegado el frío. Y me lo pongo, ¿verdad? Pero no lo siento tan rico como en tiempo de frío. Y pues lo compré como en octubre. Así que pues lo dejé de usar. Ajá. Esos son mis Coco Chanel, chicas. ¿Cómo ven? Y... Ya los demás, pues, ya son diferentes. Esos ya los demás son buenos también, pero no son mis preferidos. Los uso como cuando... Este le encanta a Denise. Se llama... No sé cómo pronunciarlo. Se llama... Yasa de Lauren. Ay, no sé cómo pronunciarlo, chicas. Pero ahí se los pongo para que miren. A ver. Miren. Para que miren. Este le encanta a la Denise. Y no lo tiene, chicas. Cada vez... Cada rato lo encuentro acá. Ursupando mis... Perfumes. Miren. Este me lo regaló una sobrina. Este... No me acuerdo de quién es este. De... King Kardashian, creo. Este. Y huele muy rico, chicas. Entonces, pues, yo lo que hago, chicas. Limpiar todos mis perfumes. Y ahorita los voy a acomodar, ¿ok? Así que... Corre y se va. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hombre, parece que estaba en el sauna, estaba limpiando el cuarto y parece que estaba en el sauna y ahorita yo me estoy dando un masaje. Sí, se los desconchiflo el aire, así que ojalá que lo podamos arreglar ahorita. Así que, corre y se va. Hola amiguitos, y aquí regresando, voy a poner a cocer unos celotes que nos dio nuestra amiguita Patty Ojeda. Este, ya quedaron muchos celotes, pero no los hicimos todos porque oh my god, ese día, el que fue jueves, la semana pasada, pues ya era mucha comida amiguitos y ya estamos bien llenos todos y pues ya no cansamos a asar estos celotes. Entonces, y bueno, pues aquí no desperdiciamos la comida, so voy a ponerme a lavar los celotes ahorita. Pero, yo creo que los voy a echar con poquito vinagre y eso porque a mí me gusta que estén bien, bien desinfectados, pero oh my carina, no sé qué vamos a hacer con tantos celotes. Yo creo, como les dije, los voy a poner a cocer a todos y tal vez, no sé, ponerle con mayonesa, crema, queso o jachiros, no sé. O hacer unos esquites, a ver, a ver qué pasa amiguitos, pero mira, este, me da risa porque mi mamá pensó que eran como seis celotes, le dije, no, son bastante elotes, vente pa' que me vides a hacer unos tamales de elotes, dijo mi mamá. Ajá, ajá, no, 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 y se fue de volada, pero bueno, voy a lavar los celotes y ponerlos a cocer amiguitos, porque, pues no, los vamos a dejar que se desperdicien y están muy, se ven muy buenos, mira. Así que los voy a lavar todos y los voy a poner a cocer, ¿ok? Corre y se va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!